Hoy básicamente lo que voy a estar compartiendo con ustedes es lo que llamamos la fórmula del éxito. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo podemos ser exitosos y simultáneamente tener una vida de abundancia? ¿Cómo es posible que personas como nosotros estemos creando una vida de excelencia yendo en contra del sistema? Esa es la pregunta y en este podcast te daremos la respuesta. Bienvenidos al podcast Secretos del Éxito. Y es algo bastante interesante porque si empezamos a pensar qué es el éxito, bueno, el éxito va a depender de cada persona. Para mí el éxito es una cosa hoy en el tiempo presente y posiblemente dentro de un determinado tiempo el éxito va a ir mutando, va a ir cambiando de forma permanente. Entonces es clave entender primero lo que significa el éxito para nosotros y para empezar a tener resultados. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esto? La idea es ir avanzando en distinto tipo de preguntas que yo mismo me estuve haciendo, donde vamos a estar respondiéndolas para explicar el funcionamiento del éxito en sí mismo. Acá tengo algunas de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta que yo me podría estar preguntando es, vale la redundancia, ¿no? Por qué tenemos los resultados que estamos teniendo, ¿sí? Hoy día, hoy día, estamos teniendo cierto tipo de resultados. Eso es innegable, no podemos discutirlo. Los resultados son neutros. No son ni positivos ni negativos. Ahora, nosotros a esos resultados decidimos darle connotaciones. ¿Positiva o negativa en función de qué? De algo que me permite comparar. Cuando yo estoy diciendo, yo tuve resultados positivos, es respecto a una comparación. Entonces, esto es la parte interesante, porque cuando yo estoy empezando a emprender, estoy empezando un negocio, estoy empezando a atraer gente a un multinivel, lo que sea, yo voy a empezar a tener resultados, ¿sí? Los resultados van a ser buenos o malos o neutros en función de lo que yo vea. Para algunas personas un resultado puede ser malo, pero para mí puede ser bueno. Por ejemplo, que algunos de ustedes no tengan ventas, para mí, para ustedes puede ser malo, pero para mí, a mí me motiva, digamos, a poder ofrecerles el producto que yo tengo. Entonces, para mí puede llegar a ser bueno. Por eso, los resultados, lo primero que tenemos que entender es que los resultados son neutros, ¿sí? No son ni buenos ni malos, simplemente nosotros decidimos darles ese grado, esa connotación de positivo o negativo. ¿Y en qué hacemos eso? O sea, ¿respecto de qué? Respecto de lo que nosotros habíamos planeado. Es como que nosotros tenemos ciertas expectativas. Y en función de esas expectativas, le vamos a dar esa connotación, ¿sí? Claramente, si yo tengo resultados positivos, es porque yo estaba esperando tener esos resultados y, por algún motivo, ahora vamos a entrar en detalle por qué aparecieron, funciona. Entonces, tuve esos resultados. Esa es la clave de entender por qué tenemos los resultados que estamos teniendo. Bien. Vamos a entrar un poquito más en detalle. Todos estos resultados que estamos teniendo son el producto de algo, ¿sí? Los resultados que estamos teniendo en el día de hoy son producto de aquellas cosas, aquellas acciones que estuvimos haciendo en el tiempo pasado. Entonces, acá empezamos a jugar un poco ya con el tema del timing, del tiempo. Entonces, si yo estoy esperando cierto tipo de resultados en un determinado tiempo a futuro, yo necesito hacer ciertas acciones para ir en busca de ese tipo de resultado, ¿sí? Claramente, hay personas que esperan tener resultados diferentes haciendo siempre las mismas acciones. Esto es lo que comentaba Einstein, que ya todos saben la frase de no esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, es muy importante esto considerarlo porque hay una determinada fórmula para poder tener ese determinado tipo de resultado que estamos esperando, ¿sí? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿sí? Y la pregunta tiene que ver específicamente con definir esas componentes de éxito. Primero, tenemos que entender que el éxito va a ser personal, ¿sí? Para mí va a ser algo el éxito, para otra persona el éxito va a ser diferente. Y esto es muy importante para el mundo de las ventas. Porque si yo estoy haciendo una... para el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque si yo le quiero... Mira, yo te ofrezco el éxito. Excelente. ¿Qué es el éxito para vos? Entonces, empezar a entender a qué llama éxito esa persona para ver si se lo puede o no se lo puedo dar y en función de eso no hacer una falsa promesa. Entonces, es muy importante entender qué significa el éxito para cada una de esas personas, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ir ya de lleno ahora a esta fórmula, fórmula del éxito, ¿sí? Es una fórmula que va a ir variando de persona en persona, claramente. Sin embargo, podemos definir algunas componentes que son las principales, ¿sí? La fórmula del éxito, con lo que yo considero personalmente la fórmula del éxito y es la que vengo aplicando y me viene funcionando, la verdad, es aquella que los resultados, ¿sí? Yo voy a esperar cierto tipo de resultados. En este caso, los resultados pueden ser el mundo de las ventas, puede ser el mundo personal, de actividad física, de bajar de peso, de tener ciertas actitudes cada día, de poder contactar ciertos clientes. Entonces, va a ir variando, ¿ok? Los resultados van a estar en función, la f es función, es decir, van a depender de los hábitos, de mi compromiso y de la motivación que yo vaya teniendo, ¿ok? Y eso es muy importante considerar. ¿Qué significa todo esto? Significa que los resultados que estoy teniendo hoy día, volviendo a la pregunta anterior, donde, ¿por qué tengo los resultados que tengo? Son el producto de aquellos hábitos que yo estuve haciendo a lo largo del tiempo, que me trajeron como consecuencia de esos hábitos los resultados que estoy teniendo. O sea, yo no puedo pretender ser una persona, digamos, no ser una persona gorda si yo no estuve haciendo las acciones correspondientes, si yo me estoy alimentando mal, si no estoy haciendo actividad física, si no estoy haciendo las consideraciones, todas aquellas cosas que tendría que hacer para tener esos resultados, bueno, básicamente, soy una persona hoy día gorda, obesa, lo que sea, producto de todo eso que yo estoy haciendo. Entonces, los resultados los podemos ver, son tangibles. Por ejemplo, las personas que prefieren desarrollar el tema de actividad física y verse adecuadamente, claramente dentro de sus prioridades, podemos establecer que tiene ciertos hábitos que le permite tener ese atuendo físico. O se alimentan bien, o están haciendo actividad física, o se están entrenando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la parte interesante de la parte de hábitos. Y obviamente, si yo quiero empezar a tener resultados diferentes, necesito empezar a comprometerme porque necesito hacer cosas diferentes. ¿Sí? Por lo que veníamos diciendo recientemente. Y algo muy importante, muy importante adicionalmente, es que necesito también contar con una motivación. Porque yo puedo estar muy comprometido, y me he comprometido un montón, muchas veces. Muchas veces en mi vida me he llegado a dar ese compromiso, pero realmente lo sentía como una carga. Una carga que inclusive ese compromiso yo lo veía con grado de estrés. El estrés no es más que el producto decir, no, yo no quiero estar haciendo esto en este momento, estoy incómodo, pero bueno, yo me comprometí, tengo que hacerlo. No sé si te ha pasado eso. Escribíme en el chat, si ahora estás en vivo, si te ha pasado eso en alguna oportunidad. Si te comprometiste algo, le dijiste, no, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, yo lo voy a hacer. Y después te digo, uy, ¿para qué le dije esto? Qué mala suerte. Qué mala suerte. Pero finalmente tú tuviste que acceder. Entonces, es muy importante agregar una componente adicional, que es la componente de la motivación. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando yo estoy trabajando en la parte de resultados, yo quiero tener cierto tipo de resultados. Por ejemplo, dentro de un mes, vamos a suponer que yo quiera tener 10 nuevos clientes, 30 nuevos clientes, 20 nuevos socios. Excelente. Necesito generar hábitos correspondientes para que eso empiece a ocurrir. Entonces, si yo necesito 10 nuevos personas, 10 nuevos clientes dentro de un mes, yo sé que para conseguir cierto tipo de clientes, por decir algo, necesito, por ejemplo, hablar con 10 personas. Para 10 personas necesito un solo cliente. Por lo tanto, si yo quiero 10, necesito 100 contactos. Hablar con 100 personas. Si es algo que lo podemos tangibilizar, lo podemos anotar. Entonces, es muy importante acá algo que es una consecuencia de todo esto. Y tiene que ver con escribir específicamente lo que nosotros consideramos que es el éxito. ¿Sí? Entonces, eso es, claro. Una... La gran mayoría de las personas, eso después lo vamos a ver en detalle, sabe lo que no quiere. Entonces, eso es importante. Porque cuando yo sé que no quiero algo, sin embargo, mi energía va a estar en eso que yo no quiero. No va a estar en eso que yo sí quiero. Y no es lo mismo jugar a ganar que jugar a no perder. Esa es la misma diferencia. ¿Sí? Yo estoy esperando este partido de fútbol no perder en el partido. Excelente. Voy a tomar acciones para no perder. Pero, si yo juego a ganar, voy a tomar otro tipo de acciones. Y eso lo tenemos que considerar y es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, te voy a hacer un resumen, básicamente, de cómo opera todo esto y por qué tenemos estos resultados y cómo funcionaría un poco la fórmula del éxito. Para eso, lo que voy a terminar haciendo, si me permiten, es compartir mi pantalla. ¿Sí? Voy a salir un momento. No, si salgo de la pantalla no se va a escuchar mi audio. Así que, bueno, lo van a tener que ver así en miniatura. Pero creo que se va a entender. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que yo actualmente, actualmente, estoy teniendo cierto tipo de motivación, ¿sí? Para poder accionar en función de lo que estoy teniendo. Hoy día yo tengo una motivación. ¿Sí? Vamos a suponer que de 1 a 10, mi motivación está en el mes. En 5. ¿Sí? Cuando yo pongo esa motivación en juego, cuando pongo esa motivación en juego, tengo un cierto tipo de potencial. ¿Sí? Es decir, yo tengo, es que me recargo. Mi recarga va a estar a nivel de cuánto. De esa motivación. De esa motivación, dijimos, está en 5. Ahora, si esa motivación está en 5. ¿Sí? Decir, bueno, yo estoy medianamente comprometido. ¿Sí? Quiero que me vaya bien. Estoy motivado. Más o menos. Más o menos. Para conseguir clientes. ¿Cuánta acción voy a poner para poder conseguir esos clientes? Y si estoy en 5, voy a poner una acción de 5. Por lo tanto, voy a estar haciendo acciones. Pero hasta ahí más. Un poquitito. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Voy a tener resultados de estas acciones porque las acciones me van a llevar a ser cierto tipo de hábitos. Y estos hábitos me van a dar cierto tipo de resultados. Y estos resultados no es más, no es más, que el producto de estas acciones, producto del potencial que estaba en 5 y esa motivación que estaba en 5. Y acá se cerró el círculo. Los resultados me van a motivar para seguir siempre en el 5. Entre 1 y 10 voy a estar siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, en este caso puntual, el problema que estamos teniendo es que estoy operando desde mi yo pasado. Cuando yo estoy operando desde mi yo pasado, es decir, yo estoy mirando hacia atrás y yo estoy considerando, bueno, yo tengo estos resultados, producto de todas las acciones del pasado, yo miro para atrás y sigo haciendo un círculo, un espiral, digamos, que se va retroalimentando una y otra vez y otra vez. Ahora, imagínense un detalle. Ustedes salen a vender, salen a ofrecer sus productos, el mundo de las ventas, salen a hacer algún tipo de actividad y por algún motivo esos resultados no fueron buenos, ¿sí? Entonces, los resultados que voy a tener son bajos. Por lo tanto, como esos resultados son bajos, mi motivación baja. Como mi motivación baja, ahora en vez de 5 yo tengo 4. Entonces mi potencial baja. Mis acciones van a ser, y ¿sabes qué? Esto no sé si funciona. Esto no... Entonces yo acciono en función del 4. Ahora, cuando yo acciono en función del 4, yo voy a tener ciertos resultados. Pueden ser del 4, pueden ser menores. Por lo tanto, cuando mis resultados son menores a eso, tengo una motivación ahora de 3. Mi potencial es de 3, mis acciones van a ser de 3 y cada vez voy a estar peor, 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 sumergido en una depresión eventualmente, si esto lo llevo al extremo, ¿sí? Me pongo triste, me pongo con angustia, esto no funciona, estoy mal, los negocios no son para mí, no quiero volver a trabajar para alguien más. ¿Por qué? Porque estoy pensando en ese yo pasado. Y esta es la magia de todo esto. Acá aparece la magia, porque yo puedo, en este preciso instante, cambiar todo esto porque entiendo esta ecuación. ¿Cómo entiendo esa ecuación? Porque yo estoy mirando ahora el yo pasado. ¿Qué pasaría si yo ahora, en el medio, aparece ese yo futuro? Ese yo futuro que, para los que hicieron el mastermind, ya lo tienen muy en claro, los que no hicieron mastermind de neuroventas, bueno, es una buena oportunidad para que lo hagan en secretodelasneuroventas.com, ahí van a poder acceder al mastermind. Pero fíjense qué interesante, porque desde este enfoque, desde el yo futuro, yo ahora me estoy retroalimentando en esta motivación con aquello que ocurrió en el tiempo futuro. Yo ya sé que en el futuro me va a ir bien, ya sé que en el futuro voy a tener éxito, ya sé que en el futuro voy a tener resultados que yo deseo. Por lo tanto, ¿cómo sería ese potencial, esa motivación? Si yo creo que, ¿sabes qué? Tengo la certeza absoluta de que esto va a funcionar. Yo estoy convencido de que no tengo ningún tipo de duda de que si en algún momento esto lo voy a lograr. ¿Cuándo? En un mes. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer esto, 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 y me pongo a pensar en esa situación, me conecto con mi yo futuro, y mi yo futuro me dijo esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, acordate, seguir los pasos, excelente. Entonces, ahí estoy motivado. Por lo tanto, en ese momento tengo una motivación de 9 o 10. ¿Cuál va a ser mi potencial? 9 o 10. ¿Cuál va a ser mi acción? ¿Cómo voy a meter de lleno a ese proyecto? Y me meto así, me tiro como un trampolín, pensando que hay agua abajo, aunque no la haya. Pero posiblemente, como yo tengo esa creencia, tengo la mente primero creer y después crear, desde ahí yo voy a empezar a tener acciones que me van a permitir tener resultados. Y esos resultados van a ser positivos, que me van a, a su vez, a sumar esa motivación. Y así empezamos de vuelta al ciclo, pero ahora ascendente. Y eso marca toda la diferencia. ¿Cómo podemos tener resultados diferentes a los actuales? Trabajando con ese yo futuro. ¿Cómo puedo mejorar mi yo futuro? Una pregunta que puedo llegar a ser. Necesito aprender a empoderarme, necesito aprender a liderarme, necesito trabajar con esa dinámica de empoderamiento, esa dinámica que me permite a mí estar conectado con ese yo futuro, pensar en aquellas cosas que tengo para agradecer en la vida, en qué momentos me siento yo orgulloso, en qué momentos me siento como que soy el mejor, que puedo acompañar a cualquier persona, que tengo mucho potencial. Y si se habrán dado cuenta, en ese momento que estuvieron conectados con ese yo futuro, que están pensando, yo me gustaría que en este momento piensen en algún momento para agradecer, ¿qué tienen para agradecer en sus vidas? ¿Cuál fue la última vez que se sintieron orgullosos? ¿O que se sintieron alegres? ¿En qué momento ocurrió eso? Y cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta que cuando vengan esos pensamientos, automáticamente, su pecho se les va a inflar, se van a sentir, van a ir, sus sombras van a ir para atrás, van a empezar a mirarnos para arriba, y van a sentir como que internamente tienen más energía. Y eso es una forma diferente, diferente, totalmente diferente, de enfocar la vida. ¿Sí? Porque yo ahora, cada día, tengo la oportunidad de empezar a salir, empezar a crear ese universo que yo quiero para mí. Y no que dependa todo lo de afuera, sino que ahora depende 100% de mí. Y eso marca toda la diferencia con cualquier tipo de persona. ¿Ok? Pero básicamente, esta es la explicación de esta fórmula del éxito. Los resultados van a ser en función de los hábitos, y los hábitos son el producto de esas acciones. En última instancia, el compromiso y la motivación. ¿Sí? Bien. El paso siguiente es, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cómo puedo yo empezar ahora, empezar a transformar mi vida, empezar a tener otro tipo de resultados? Y para eso vamos a seguir una especie de unos pasos mínimos, básicos. ¿Sí? Lo voy a minimizar. Vamos a minimizar un momento. Ahí estamos. Entonces, los pasos para poder lograr eso, los pasos para lograr eso, primero tengo que definir qué es el éxito para mí. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué es el éxito hoy día en mi vida? Y posiblemente este éxito hace un año era distinto, dentro de un año y posiblemente vaya cambiando, por lo tanto tenemos que reverlo todo el tiempo. Y definir el éxito es clave, porque es entender exactamente, exactamente dónde quiero ir. Yo no puedo llegar si yo no sé ese destino. ¿Sí? Yo quiero empezar un camino, pero ¿hacia dónde voy? ¿Voy a ser a la derecha? ¿Voy a ser a la izquierda? Tenerlo bien y claro. Tangibilizarlo, escribirlo en papel y que quede bien, bien enmarcado y que lo tengo que tener siempre enfrente y cada día que me levanto a la mañana, tenerlo enfrente en papel y siempre recordando. ¿Sabés qué? Yo quiero ir allá, quiero tener eso. ¿Sí? Porque en definitiva, todos estos resultados que estamos buscando, si bien en muchos casos son resultados tangibles, como es el caso de tener dinero, es el caso de viajar, pero la consecuencia de eso y cuando empezamos a entrar y nos sumergimos en el mundo de la parte tangible, detrás de todo eso es una parte emocional. Porque ¿para qué quiero viajar? ¿Para qué quiero el dinero? El dinero para que esté en el banco no tiene ningún tipo de valor. Lo que sí tiene valor es esa tranquilidad que le voy a dar a mi familia, esa posibilidad de sentirme feliz, agradecido con la vida por haber hecho ese viaje. Entonces, cada acción que estamos haciendo, cada resultado es el producto de todas estas acciones que estamos haciendo, pero el resultado en sí mismo, tangible, cuando yo entro en la profundidad tiene que ver con algo emocional. Entonces, eso es muy importante considerarlo porque todo lo que estamos haciendo es para algo y ese algo es lo que va a definir. Entonces, las personas que están definiendo, bueno, pero yo ahora voy a empezar a estudiar, excelente, te felicito porque la capacitación es clave para poder tener éxito en la vida, en definitiva, para lo que vos consideres éxito. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres estudiar eso? ¿Para tener más dinero? ¿Para tener más prestigio? ¿Para sentirte bien con vos mismo? ¿Para qué? Ese para qué va a definir también dónde voy a estudiar, porque yo puedo estudiar en una escuela, en otra, en otra, y esto va a ser en función de lo que yo quiera para mí. Por eso es clave para entender efectivamente qué es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir el éxito. Y el éxito lo estamos definiendo hoy en lápiz y papel y lo vamos a escribir. Y lo vamos a escribir directamente. Para mí, el éxito es generar 10.000 dólares. ¿En cuánto? En 6 meses. Ponerle fecha. Porque si no le ponemos fecha, queda en el aire. ¿Sí? Hay que ser realistas con eso. Nosotros somos las personas, la gran mayoría, somos procrastinadores seriales. Buscamos tirar todo para adelante. No, ¿sabés qué? Dije 6 meses. Pero quien dice 6 meses, dice 7. Quien dice 7 meses, dice un año. Y así nos venimos pateando. ¿Sabés qué, Pablo? El martes te pago el curso. Pero ¿qué dice martes? Dice miércoles. ¿Somos o no? Entonces, seamos realistas. Empocamos fechas y comprometámonos con eso. Porque lo único que le estamos dando la señal al cerebro diciendo, ¿sabés qué? Vos no sos una persona comprometida. Por lo tanto, te voy a patear el resultado para más adelante. Lo vamos a... Vamos a... Más adelante. Todo más adelante. Fíjense cómo va cambiando y así vamos tuneando y vamos escribiendo nuestra vida cuando cada día sabemos que estamos tachando dentro del calendario esa posibilidad de haber vivido un día. Se nos está yendo la vida, digamos. Por lo primero, de alguna forma. No sabemos cuándo va a ser nuestra fecha de caducidad. No sabemos cuándo vamos a terminar en el cajón. Pero lo que sí sabemos es que si no vivimos, lamentablemente esa vida es peor, inclusive más triste, que... Ustedes creo que ya entendieron. No quiero entrar mucho más en detalle. Pero volviendo al tema porque no me quiero ir por las ramas, lamento decir que la gran mayoría de las personas saben, que volviendo a lo que les comentaba hace un ratito, saben lo que no quieren, pero no saben lo que sí quieren. Y por lo tanto, la energía la ponen en lo que no quieren. ¿Saben qué, muchachos? Yo no quiero que Argentina sea Venezuela. Y de a poco, sin querer queriendo, estamos yendo por ese camino. ¿Por qué? Porque las acciones van a ser para no ser algo en vez de para ser aquello que queremos ser. ¿Por qué no pensar en lo positivo y no en lo negativo? Cuando definimos nuestras metas, no pensar en la parte negativa, sino pensar en eso positivo. Porque si no directamente no voy a tener ese resultado, porque estoy jugando a no perder en vez de jugar a ganar. Esa es toda la diferencia. ¿Ok? Entonces, el paso número uno, retomando, es definir el éxito, ¿sí? Lo que significa el éxito para mí. El paso número dos tiene que ver específicamente con la motivación. Y la motivación veníamos sacando hace un momento. Yo necesito aprender a motivarme, necesito liderar mi vida, necesito, cuando estoy con otras personas, liderar a otras personas porque soy amigo a multinivel, porque trabajo como supervisor, porque inclusive soy un compañero de trabajo de alguien más, y necesito motivar a esa persona. Y esa persona puede ser motivada porque es un ser humano. Todas las personas somos motivadas, motivables, pero no a todos nos motiva lo mismo. Entonces, es muy importante entender esa necesidad, ese punto de dolor, esos problemas que está teniendo la persona porque en ese lugar está la motivación. ¿Sí? Y también la motivación está en ese placer, en eso que quiere lograr. Entonces, tenemos dolor y placer y ahí tenemos una brecha, por lo tanto, está la motivación en esos dos lugares. tenemos que aprender a motivarnos. Y la motivación, ya dijimos, una de las técnicas es la dinámica de empoderamiento, conectarnos con el sello futuro, escribir lo que queremos, empezar a pensar realmente qué es lo que queremos para nosotros y cómo queremos diseñar nuestra vida que tenemos hoy día esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, la clave hoy día es aprender a motivarnos y es escribir todas las opciones que tenemos para motivarnos. Muchas veces, la forma de motivarnos a veces es desde el dolor. Por ejemplo, si yo soy una persona que a mí me gustaría dejar de fumar, bueno, una forma de motivarme a dejar ese hábito, dejar de fumar, bueno, ¿por qué no voy a los lugares donde, por ejemplo, un hospital, donde hay personas que tienen los pulmones bastante deteriorados y cuando yo empiezo a ver esas placas, esa radiografía, claramente vas a decir, no, pero esto yo no lo quiero para mí, quiero algo diferente. Entonces, empezar como a llenar una mochila de todas esas cargas negativas, ¿sabés qué? Si seguís fumando no vas a poder vivir con tus hijos, no vas a poder tener esa vida a los 50, 60, 70 años que querés ir con tus nietos de vacaciones, no lo vas a poder hacer, ¿sabés por qué? Porque no vas a estar acá. Empezar a cargarnos de toda esa energía, entre comillas, negativa, pero que te impulsa, porque la motivación es algo que te impulsa hacia adelante, ¿ok? Y lo mismo con la parte positiva, o sea, ¿qué me permite a mí dejar de fumar y empezar a buscar eso positivo, ¿sí? Lo mismo aplica para ventas, lo mismo aplica para la parte emocional, para las relaciones, yo quiero estar muy bien con mis padres, bueno, andá, abrazalo, dale un beso, ¿sí? Lo que consideres para vos que está muy bien, ¿sí? Pero siempre la parte motivacional es clave, ese es el punto número dos. El punto número tres, estamos ahora redactando, recordemos, estamos redactando esta fórmula del éxito. La primera tiene que ver con definir lo que es el éxito para mí, luego buscar esa motivación que me permite impulsarme a ese éxito y ahora viene la parte real, la parte de la acción. Ustedes saben, sin acción no hay nada, no hay vida, no podemos tener resultados, es imposible. Por lo tanto, ahora empezamos a tomar nota de lo que tiene que ver con esa acción. Anotamos aquellas cosas que voy a hacer a partir de este preciso instante para empezar a tener resultados diferentes a lo que vengo teniendo. Y claramente, las acciones en forma aislada no son absolutamente nada, sino genero un hábito. Por lo tanto, el punto número 4 es de esas acciones enmarcarlas en un contexto temporal. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero 10 nuevos clientes, yo para de esos 10 nuevos clientes necesito, por decir algo, hacer 5 llamadas por día, anotarme dentro de mi calendario, ¿sabes qué? Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de mediodía, voy a estar haciendo llamados, voy a estar conectando, voy a estar haciendo marketing digital, etc. Y algo muy importante con todo esto, cuando nosotros estamos sumergidos en esta fórmula del éxito, algo que yo no dije recién, pero es muy importante, es desapegarse al resultado. El desapego al resultado, lo que busca hacer es que yo vaya hacia adelante, ¿sí? Yo voy hacia ese camino, pero si no lo logro, no me voy a deprimir. Si no lo logro, bueno, tengo que empezar a corregir ese sendero, ese camino. No verlo como un fracaso en última instancia, sino verlo como algo de aprendizaje. ¿Sabés qué? Si sale, genial. Si no sale, no hay ningún problema. Porque no hay nada peor, nada peor, esto lo pueden llevar a cualquier mundo, no hay nada peor que cuando estamos buscando cierto tipo de resultado, la persona como que lo respira, respira esa necesidad de ese otro y por lo tanto puede tomar el control de la situación. Cuando estamos buscando un empleo nuevo, sin ir más lejos y buscando empleo, me siento desesperado, me siento ansioso, me siento nervioso, bueno, eso se transmite y eso me puede jugar una mala pasada en ese momento. Entonces, eso es muy importante para poder considerarlo. ¿Ok? Entonces, el desapego del resultado es clave en todo este proceso, en esta fórmula del éxito. ¿Sí? Y ahora vienen las preguntas. ¿Sí? Otra pregunta puede ser, lo que pasa, Pablo, ¿sabés qué? Es que no tengo idea por dónde empezar. No sé cómo hacer. Yo quiero que mi negocio vaya bien. Yo quiero tener éxito. Quiero lograr ventas. Quiero tener tal o cual resultado. Pero no sé cómo hacerlo. Llevarlo a papel, anotarlo, escribirlo y empezar a pensar hacia atrás cómo podría yo alcanzar eso. Si yo quiero tener cierto tipo de resultado de futuro, empezar a desmenuzar ese resultado. Decir, bueno, ¿cómo llegué yo a eso? ¿Cómo llegué a ese yo futuro? ¿Cómo llegué a contestarme con eso? Y desde ese lugar empezar a ir hacia atrás para empezar a tener esos resultados. Esas acciones. Voy a desmenuzar ese resultado hasta llevarlo a nivel de acciones. Y después lo voy a introducir en la parte de los hábitos. ¿Qué podrían hacer? ¿Sabés qué, Pablo? Yo quiero conseguir 10 nuevos clientes, pero no sé vender. Aprender. Hay escuelas, yo te enseño si querés vender. ¿Sabés qué, Pablo? Necesito marketing, pero no sé hacer marketing. Aprender. O no querés aprender, deslegalo. Pero siempre tenemos alternativas, tenemos caminos. Pero que estén dentro, anotar todas esas acciones tiene que estar dentro de ese plan estratégico que te permita avanzar esos resultados deseados. ¿Sí? Después, otra pregunta típica. Es que el problema que tengo es que no soy disciplinado ni comprometido. Bueno, pero eso es porque lo estás eligiendo. En última instancia, estás eligiendo no ser comprometido, no ser disciplinado. La pregunta es por qué te lo elegís. ¿A quién le querés demostrar algo? Seamos honestos, ¿sí? Estamos vos, yo y otras 100 personas, no sé cuántas hablas conectadas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no son disciplinados? ¿A quién le querés mostrar algo? ¿A mamá, papá, abuelo? Entonces, entender realmente por qué estoy accionando como estoy accionando, por qué no estoy comprometido conmigo mismo. ¿Será porque cada vez que me comprometí no tuve esos resultados y por lo tanto no veo importante esto de comprometerme porque si no voy a tener resultados? Bueno, quizás esto es muy importante para que lo puedas trabajar, por ejemplo, con un coach, con un psicólogo, en función también de tu disponibilidad y tus horarios. Pero, el gran objetivo es empezar a entender cómo operamos nosotros, cómo trabajamos, cómo podemos motivar, cómo podemos ser líderes de nuestra vida y cómo podemos, en última instancia, empezar a hacer cosas distintas, acciones distintas, hábitos distintos que nos permitan tener esos resultados diferentes y así es como recapitulamos todo lo aprendido en el momento.